hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les voy a compartir la forma de cómo hacerle llave a este switch de arranque es para un nissan frontier más o menos un 2000 del 2002 vamos a hacerle la llave desde cero acá tenemos lo que es el machote es un da 34 es una llave machote en blanco y vamos a tener que desarmar el llavín para poder trabajar lo que es la llave acá tenemos este switch digo este tipo de carro todavía no ocupa llave con chip así que es una llave convencional de esas normales así que vamos a desarmar para poder sacar lo que es el rotor del switch tenemos que abrir dos huequitos uno a este lado y el otro acá tiene que ser a la par de lo que es el pin de seguro sólo lleva dos pines vamos a huequear el primero sólo perforamos casi tres milímetros si le damos un poquito más vamos a cortar lo que es la oreja de la tapadera entonces más o menos tres milímetros y hacemos palanca acá ya he ya he palanqueado lo que es el primer pin y está de fuera vamos a retirarlo acá tenemos el pincito es esas penas como de 5 milímetros vamos a darle vuelta a lo que es el switch y le vamos a perforar el otro extremo ahora le metemos algo con punta puede ser la punta de un clavo todavía le falta un poquito ahora sí y le vamos a hacer palanca igual yo lo estoy haciendo con la punta de un probador de luz ese está más apretado que el anterior ahí lo hemos sacado ya lo sacamos y ahora sí ya podemos retirar lo que es esta tapa de el switch así que lo vamos a jalar antes tenemos que fijarnos las piezas como van vemos que lo que es la tapa lleva un cuadrado que es una guía este cuadrado así que en base a este cuadrado nos vamos a guiar para poner en lo que es el colmillo de la tapa que cubre el final del rotor veamos aquí tiene los tiempos de accesorio inición y estar pero debajo de esa va esta otra tapita que tiene un colmillo el colmillo se pone en posición de este de esta orejita que lleva es así que vamos con lo siguiente vamos a sacar lo que es el resto del switch casi siempre en todo switch de arranque es de acostumbrarse a presionar lo que es el pasador de bloqueo del volante porque si no presionamos ese pasador entonces no nos va a dar el switch así que vamos a hacerle un poquito de fuerza con algo acá no me está saliendo es por un olvido no he retirado lo que es esta pieza plástica esa tengo que empujarla al parecer esto es un plástico que va como a presión el seguro es esta oreja esta oreja que baja hacia abajo es un seguro entonces tenemos que hacerle fuerza es posible como con una como con una ganzúa así puede ser una punta también muy delgada y a la vez lo vamos a jalar así que voy a tener que prensarlo para poderlo alzar lo voy a agarrar lo voy a agarrar con una tenaza y lo voy a sujetar esto tiene que ser más ancho creo que con esta así entonces voy a prensar el seguro y a la vez lo voy a jalar de esta forma se saca este seguro plástico vean a lo que les decía este es una guía plástica que lleva un relieve este a la vez sirve de seguro y por lo tanto no suelta así que hay que empujarlo hacia hacia acá para poderlo soltar y a la vez jalar ya hemos retirado ya hemos retirado este plástico que le sirve de seguro les voy a explicar aquí porque es que no salía porque esta pieza lleva unos piquitos y eso entra entra acá así que por eso es que no lo deja pasar ahora bien el switch no pasa ahí porque tengo que presionar el pasador vean que medio lo presione y ya soltó ya soltó solo acá cuando cuando lo jalamos lleva este resorte y lo que es la punta del rotor que hace girar la pastilla eso va metido así deslizado hacia hacia arriba vean si presiono el resorte y lo deslizo hacia abajo sale entonces ya hemos sacado lo que es la punta del rotor y vamos a quitar este resorte de acá lo ponemos ahí también y ahora bien vamos a ver esta pieza lleva un segurito lo que es una linea acá al fondo voy a limpiar primero para para lograr ver dónde es que está ese seguro el seguro del rotor más o menos está aquí voy a tratar de alzarlo con esto con la punta de la cuchilla ya ahí lo pude empujar y ahora sí ya puede salir y aquí lo he sacado tenemos que tener cuidado que no se nos vayan a caer las lineas porque perdemos la combinación acá de este lado nos vamos a fijar porque podemos cometer el error de meter el switch acá entonces no va a pasar así que el switch esto es para enfrente esos colmillos de la camisa va para enfrente para adelante así que ahora ya tenemos el rotor y el seguro el cual tuve que presionar para empujarlo y desarmarlo es esto es un colmillito sumamente pequeño que casi no se nota del otro lado así que es ese colmillito el que lo sujeta bueno ya tenemos afuera el cilindro vamos a tener que hacer los cortes de la llave esta llave está metiendo muy presionada tenemos que bajarle el ancho porque el fabricante lo manda un poquito más ancho así que tengo que bajarle un poquito a lo que es el espesor de la llave está bien pero la pista del corte para el corte está muy ancho así que voy a bajarle un poquito eso hay que tener cuidado porque en algunos machotes viene incluso faltando el espesor aquí tengo el machote sin limar por encima este entra muy apretado así que apenas le gasté lo que es el esmalte a la llave y ahora vamos a meterlo y ya está súper suave después de haberle quitado el esmalte a la llave ya puedo hacer los cortes porque entra con toda facilidad vamos a comenzar este es un switch de 10 lineas así que voy a comenzar a hacer los cortes esto se puede comenzar de la punta hacia el tronco o del tronco hacia la punta de hecho esto no tiene un tope para poder comenzar a medir las lineas así que voy a comenzar de la punta la primera linea de este switch es casi adelantito de la caída más o menos es un poco adelante de la caída comenzando la caída ahí va el primer el primer corte ahí tengo ya el primer corte voy a darle vuelta para hacer el el primer corte del otro extremo este no va atrás de la caída un milímetro atrás no, no que va justo comenzando la caída ahí tengo el otro corte hemos hecho dos cortes hoy voy a hacer el la segunda linea comenzando el primer corte la prensa se me está moviendo es del mismo de la misma altura que la primera prácticamente aún le falta un poquito más ahora sí ya tengo el segundo corte de la segunda linea voy a darle vuelta y seguimos con el otro corte con la segunda linea ahí tenemos la segunda linea vamos a trabajar la tercera linea le di vuelta al machote con toddy y el rotor estoy trabajando la tercera linea ahí he terminado voy a darle vuelta solo al machote esa linea esa linea está un poquito recta así que voy a pulirla antes el corte me quedó un poco recto así que voy a botarle el el filo le di vuelta solo al machote el rotor y conservo al mismo lado estoy haciendo el tercer corte del otro extremo de la llave ahí he terminado tercer corte ahora me toca la cuarta linea está tirando hacia arriba porque el resorte está arriba estoy viendo que está a ras entonces no necesito limar si le doy vuelta al machote puedo ver que igual esa linea es a ras es a rostro no ocupa que se le corte y la quinta linea también es a ras entonces no ocupa que se le lime entonces son dos cortes que me voy a limitar a hacerle porque el mismo machote da el corte así que me va a tocar darle vuelta al rotor y voy a hacer hasta el sexto hasta la sexta linea vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco hasta la sexta linea tengo que seguir cortando vamos a hacer hasta la sexta linea así que vamos a comenzar por la parte de encima aquí estoy haciendo hasta la sexta linea hemos hecho la sexta linea ahora me toca darle vuelta al machote y voy a sujetarlo en la prensa para hacer la sexta linea del otro extremo ahí ahí hemos terminado sexta linea voy a darle vuelta al rotor y vamos a seguir con la séptima linea ahí hemos hecho séptima linea vamos a darle vuelta al machote y vamos a hacer la séptima linea y vamos a hacer la séptima linea de acá de este otro extremo esta séptima linea es un nivel dos vamos por la, el otro extremo la octava linea es a ras de lo que es el machote si le doy vuelta al otro lado está igual aquí me hace falta un poquito a la séptima linea está un poquito alto vamos a pulir ahora sí y ahora nos toca darle vuelta hasta la novena linea vamos a dejar un espacio porque sólo habíamos hecho séptima la octava va acá sería la novena aquí novena linea es un poco profunda acá he hecho novena linea voy a darle vuelta ahora al machote el rotor conserva el mismo lado para hacer la novena linea hemos hecho novena linea le está faltando un poquito ahora sí ahí estamos con la novena linea ahora me toca darle vuelta al rotor para hacer la décima linea que es la última linea y este es como un nivel 3 ahí he hecho el décimo corte para un lado de la llave un lado de la llave está terminada ahora voy a terminar el último corte del otro lado y de esta manera hemos terminado de hacer por completo la llave así que ahora vamos a hacer el proceso de armado vamos a armar ya el cilindro en la camisa de lo que es el cuerpo del llavín así que vamos a revisar los cortes tienen que quedar todos a ras de lo que es el rotor y ahora vamos a probar metemos el cilindro ahí está y está girando bien así que vamos a a seguir con las piezas ahorita vamos a armar lo que es el cilindro le metemos este resorte acá le metemos lo que es vamos a meter lo que es este rotor la punta del rotor la vamos a meter deslizado ahí estamos ahora vamos a meter lo que es esta punta esta pieza tiene un colmillo que entra en ese canal entonces lo vamos a meter ahí ahora bien vamos a meter esta pieza en lo que es el cuerpo del llavín lo vamos a agarrar así y lo vamos a meter acá lo metemos de esta forma va a haber que ponerlo de forma vertical a la vez que vamos a sujetar el pasador y lo vamos a empujar ahí lo hemos hecho llegar ahora le vamos a meter lo que es la tapa la tapa va con este cuadrado hacia este lado entonces lo metemos de esta forma ahí está armado y ahora lo que vamos a hacer es meterle los seguros ahí le hemos metido un seguro con ese seguro ya podemos probar la llave ahí damos giro y está perfectamente bien la llave hoy lo que tenemos que hacer es meterle el plástico que le sirve del seguro al switch y le vamos a hacer presión solo lo presionamos y ya listo vamos a darle vuelta al otro lado le metemos el último seguro y ahora lo que voy a hacer es voy a sellar los huecos que abrí con la broca ocupe una broca de un octavo hoy lo que voy a hacer es meterle unos pedazos de aluminio para poderlo sellar he terminado de sellar los huecos que le hice le metí aluminio y lo golpeé así que ahorita ya está terminado de sellar y ya la llave funciona bien gira y al retirar la llave se dispara el seguro de esta forma he terminado de explicar cómo hacerle la llave a este switch muchas gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo video adiós